bueno camaradas bienvenidos al canal como pueden ver vamos a cambiar el siren de una móvil home de una trailer le decimos nosotros vamos a cambiar 1 2 3 4 piezas son casi son tres un pedazo y el triángulo de arriba se hacen como como cuatro hojas ok esto lo voy a hacer porque muchas personas me dicen cómo cambiar esas partes ya que cuando se daña no se daña toda la trailer completa toda la móvil home se dañan partes hojas así que yo voy a cambiar toda esta parte para que vean que cómo está por dentro lo fácil que es y de una vez este lo puedan hacer ustedes mismos para que nada más compran los materiales y lo apliquen en su casa así es que vámonos al entro y a los materiales que ocupamos juguetes de gas bueno le vamos a poner esta flash en cuando empate el otro esta vale cuatro o cinco 58 cada una yo voy a llevar dos porque parece que tiene como 12 pies la trailer 12 o 15 pies de ancho entonces necesito llevar dos en esta para poner la transición aquí y voy a llevar unos esquineros esto tiene un borde aquí mira pero casi está perfecto así tienen 45 igual quería que los dos estuvieran así que no tuviera esto pero bueno no importa va a ir por dentro este valen igual 4 49 voy a llevar dos y por lo mientras voy a llevar dos cuatro seis hojas porque no sé si me dé tiempo cambiar todas y no me gusta tener luego ahí botadas y no les puedo ni cambiar así que voy a llevar solamente las que necesite y este es el modelo es diferente al otro porque ya no hay del que tenía antes entonces casi es similar el otro un poco más grueso y como de cartón y este es como de playboy no se alcanza a ver ahí estas valen 40 dólares cada una está en el área de siren aquí en los también me voy a llevar unos clavos para de con eso voy a atornillar esto pero me voy a llevar de una pulgada 5 8 porque esto no está muy grueso y ya este como pueden observar parece que tiene como media pulgada entonces estos están perfectos de deck para que no se oxiden estos valen 35 dólares la caja pero ustedes pueden comprar un poco menos si van a cambiar solo una hoja yo porque voy a estar cambiando más hojas voy a llevar a de 5 libras también voy a llevar este liquid neo para sellar estas partes cuando una una tabla con otra lo voy a echar aquí lo voy a sellar para que no se separe con el tiempo estos cuestan 2 dólares cada tubo y este llevo un tubo de silicón y un tubo de coque normal pintable pero eso es mío extra por si lo llegara a ocupar pero si ustedes no lo ocupan no lo compren y listo vámonos con el changarro bueno como pueden observar este es lo que vamos a quitar ahora ok vamos a empezar a quitar esas maderas las esquinas todas esas maderas que empatan y ya de ahí empezamos a quitar hojas enteras aquí de una vez lo voy a echar en esta trailer voy a vaciar todo el material que traje y aquí mismo lo voy botando de una vez para que no se haga cochinero así es que y ya después cuando me toque cambiar esa parte de ahí abajo porque la quiero cambiar y ponerle en forma como de piedras o así diferente algo más bonito porque eso ya tiene varios años mira ya está el corta la yarda lo jodió de la esquina casi siempre el vinilo lo joden el guerrero entonces el detalle por el que lo voy a cambiar mire este año miren como se ala ya se quebró este año fue el que jodió más no sé por dónde entró entonces de una vez este ahora que hubo una época de lluvias que estuvo lloviendo casi como una semana y media seguido se infló todo eso y ahorita vamos a aprovechar es que esa madera que lleva ahí no la necesita llevar o si la o si la quieres poner una madera de estas tienes que ponerle una flashing que vaya por debajo y bote el agua para acá porque esta madera hace que todo se encañe aquí y aquí se vaya metiendo la humedad por eso jode esta parte por eso yo no recomiendo esta si no lleva una flashing un pedazo de metal para que saque el agua ok se la pueden poner pero con una flashing así es que vámonos camaradas a la vil rápida vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora si chavalos ya la encueramos nos costó un poquito y más en la parte esa de arriba yo no quería levantar el techo de la trailer porque pensaba que era muy difícil pero lo último resultó más fácil porque así ahorita que vamos a ir por abajo luego nomás le doblamos la ceja y le compramos como una pequeña garra que tiene así en la orilla no se alcanza a ver pero ahí ya está ya le quitamos todos los clavos ahora le vamos a poner este papel que le ponen a las casas nuevas para poder cubrirla un poco más y insolarla un poco más no está nada podrido entonces eso fue lo que nos salvó y ya ya este poniéndole ese plástico nos vamos a dedicar ahorita a instalarla igual que le pusieron empezaron de ahí hasta aquí un pedazo y de ahí cuatro 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 porque le quise empezar de medio pero no va a resultar ahorita que las pongamos estas primas de abajo les voy a enseñar el metal que lleva ahí en medio para que no se meta el agua como no lo tenía entonces ya les voy a enseñar como va y también este hule yo les recomiendo que lo pongan porque como las trailers las mobile home no lo traen entonces esto les protege un poco más del agua y la insolación vale 100 dólares el rollo en home depot solo que yo ya lo tenía y por eso no no lo vieron ahorita donde lo compré pero en los ahí lo pueden encontrar en el área del roof en el área de la madera ahí está entonces ahora vamos a proceder a poner el plástico para que no sea esto tan en bromo se lo voy a poner en cámara rápida bueno chaval ya casi lo tenemos lo pusimos de ahí es que hasta ahí daba a lo largo bajaba como tres pulgadas de ahí abajo ahorita le vamos a poner otro pedacito ahí leve y listo le dejamos a esta parte larga porque esta esquina está podrida también la que va para aquel lado entonces lo vamos a dejar así para yo comprar las tablas tal vez mañana vengo y lo hago en la tarde cuando salga de trabajar este aquí si lo vamos a cortar hasta donde es ya le metimos tornillos de estos que son para de estos que son para este los shingos para el roof esto yo tenía aquí por eso también lo compré son como de aluminio no se oxidan tienen estos son para más bien los compré para el aire de vinil porque esto no no se se oxidan no le pasa nada si quieren ver la marca con esto miren aunque no necesitan comprar muchos si tienen grapas pues le ponen grapas vamos a poner pedacito de ese ahorita les muestro como ya quedó bueno pues así es como quedó ya rematamos con una una así y la otra así aunque hay ya cualquier cosa escorre el agua y se brinca está más grande vamos a empezar con la primera que da desde aquí desde aquí desde esta orilla no desde acá afuera desde aquí don tal dos por cuatro y si le marco a cuatro pies cuatro pies me da aquí que no hay nada entonces tres pies me da aquí exactamente a la mitad y eso es lo que vamos a cortar a la mitad del 2 x 4 no lo vayan a poner después o antes a la mera mitad y para eso se van a agarrar de esta orilla de aquí era del final de ahí le miden sus tres pies y tres piezas ya también en el otro lado y le tiran un chaclanazo a una línea así o lo marcan con algo y lo corta y de ahí vamos a empezar de ahí para allá ahí si van a ser cuatro pies cuatro pies cuatro pies bueno aquí yo lo que necesito es que de la banda que está hasta abajo la última tabla tres pulgadas para abajo o dos y media yo le iba a dar tres entonces a la mitad de ese 2 x 4 que teníamos ahí encima que divide el pico y los planos los cuadrados ahí tengo 93 pero de aquí son dos pulgadas y media más en dos una cora entonces para que le voy a cortar este pedacito mejor lo voy a dejar largo si ustedes lo quieren cortar a su medida mira el max bueno si ustedes le quieren dejar dos y media de la última madera hacia abajo para que esto quede de overgen déjenselo si lo quieren dejar largo así como yo lo voy a dejar también está bien porque sirve que no se pudre lo de acá atrás y sigue el agua cayendo hasta abajo ok vámonos bueno el siguiente paso es que ahorita le vamos a tirar una línea para irnos derechito o más o menos derecho para que ahorita sepamos dónde vamos a ir porque como ya tiene el papel no se alcanza a distinguir los dos por cuatro pero ahorita lo vamos a revisar le vamos a tirar una línea y ahí vamos a saber que nos vamos a ir derecho obviamente siempre tienen que ver que quiebre a la mitad del dos por cuatro o de su madera ok sonó que si va a checo lo dejen checo no si va si la línea de arriba te miente y esto está checo mejor déjalo derecho como está el dos por cuatro y así las maderas en este caso están a 16 otras ocasiones están a 24 pulgadas verifiquen para que cuando tapen sepan a donde van a clavar a cada 16 o a cada 24 dependiendo lo que les haya tocado a ustedes otra navajita compró también está usando esa no es para qué miren miren el abuso no me la lonche estoy enlojada me estoy muriendo de hambre me estoy muriendo de hambre bueno vamos a usar los clavitos de 1 a 5 o 8 que compramos punta de estrella para deck vamos a clavar esto ok lo vamos a poner aquí y ahorita con la ventana bueno esta pasa para arriba Ahí. A ver, ¿estamos? Ahí tenemos. Sí. Ahí. ¿Meno? Un poquito menos. Ahí menos. Se vieron chavalos, está fácil y rápida. aquí en el empalme tiene que quedar así igual como si fuera una línea de estas no tienen que pasarlo hasta acá hasta la orilla aquí entonces se logra sentir aquí mira aquí está todavía el 2x4 entonces cuando clavemos aquí es donde va a quedar bien en medio el 2x4 clavamos y listo ahorita nada más lo estamos dejando así y si se mueve así la hoja es porque las tenemos ahí en el suelo y ya como que se andan se andan cuchareando se andan poniendo así como panzonas pero ahorita se van a dejar panzonar bueno la que sigue nada más tienen que poner 1, 2, 3 tornillitos, 4 que quede bonito y el que sigue y el que sigue y después puro atornillar y atornillar, le tiran el chaclain le miden 16 de aquí de la mitad 16 donde les de atornillan y atornillan y listo ok vámonos con la next pero ahora vamos a ir con la rápida camaradas ya vieron como está el proceso chau 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 va quedando esto ya no más falta ponerle unos tornillos ahí miren y ya queda flat esto queda bonito este mi esposa y viene poniendo los tornillos de una vez viene poniendo uno y tira como cuatro pero ahí va y hablador a ver y ahí está menos uno y la ya cayó ahí calla es tu mala vibra la que no me ayuda mucho no sí creo que aquí hay metal basura bueno ahí le puse los flashing este que es la que y ya estaba el hoyo hecho ahorita voy a empezar le puse los flashing porque ahorita va a empezar a hacer los cortes ahí le tienen que sacar ahorita este vamos para allá arriba para enseñarles voy a cortar el pedazo de metal que falta con la tijera y donde empalme le voy a poner este silicón para que el agua no se meta y se vaya y siga yendo para atrás del aire este ahorita les voy a enseñar esa se le pone porque el otro aire va a caer encima de esa lámina y esa lámina va a empujar el agua hacia acá hacia este aire de aquí y así lo va a ir botando hacia abajo por eso este ese se le pone pero no la tenía nomás tenía un palo y atravesado que qué bárbaro pero vamos a cortarlo tengo de 53 ahorita nos vemos ahí arriba bueno pues así es cómo funciona el flash y mire ella tiene el agua para afuera entonces aquí voy a poner este otro pedazo aquí poner al ras ahí y listo ahí en ese empalme es donde lo voy a echar el silicón aquí mire le corte 10 pulgadas más grande entonces en esto le vamos a echar un fregadas de silicón para cuando el agua venga la retenga el silicón y se monta esta otra que estoy poniendo o bote el agua de una vez para abajo porque si no le ponemos silicón lo que va a hacer el agua es que va a pasar por atrás de esta que voy a poner y se va a seguir yendo para atrás entonces eso no queremos que se vaya para atrás queremos que tenga mucho silicón aquí para que lo retenga y se monta esta otra ok ahí está chaval ok ahí está el silicón listo ahora vamos a aplicarlo y vamos a clavarlo esto listo camaradas así quedaría bien sellado con un resto de silicón ahí adentro ahora sí a poner los pedacitos de madera que falta bueno para la primera hoja en mi caso yo necesito lo más alto ya ven que la primera fue de 36 fue más corta entonces este tiene que ser de 36 igual de donde se empieza de acá porque yo voy a ir corriendo para allá y aquí para atrás 36 lo demás sale sobrando ok luego yo ocupaba la parte más alta para el pico ocupaba yo 12 pulgadas 12 pulgadas de aquí para acá pero para no desperdiciar la hoja lo que voy a hacer es que ya la tengo medida 12 pulgadas ahí para cortarla 12 pulgadas ok 12 y 12 entonces como yo ocupaba en esta parte ahí donde está mi esposa ahí esa parte cita yo ocupaba dos pulgadas y media para que alcance a llegar en recto y luego suba dos pulgadas y media y luego de ahí sube hasta donde tengo las 12 que es entonces así lo voy a cortar el que ocupo es este y aquí para abajo lo demás sale sobrando pero ahí le saco línea para hacer otro y otro y otro y otro con la misma hoja y este sería el corte de cabalos supuestamente esto tiene que ir así no lo pones así y ya sigues el corte le pones el chaclain lo chagas que te pase por esa línea y sigue creciendo hacia allá y ahorita voy a verificar nada más cuánto necesito a mis cuatro pies que es la hoja entera cuanto necesito de ahí ahí y si es correcto de ahí le tiro el chaclanazo y voy a verificar con esta allá arriba pero supuestamente así ya tiene que caminar el corte derechito para seguir cortando las demás bueno chavalos aquí veo que el corte quedó perfecto tienen que coincidir las líneas así entonces ahora necesito medir de aquí donde está es este pequeño bordito que le dejan aquí de ahí para allá cuatro pies y ver cuánto necesito al centro a lo mejor a lo mejor no necesito los cuatro pies completo me llega aquí al centro necesito revisar cuánto necesito aquí me llevo esta pieza se la pongo allá y le tiro el chaclanazo a ver si da la misma medida que necesito ahí porque ya viene aquí a verificar me da aquí que es el mero centro ahí camaradas entonces nada más necesito medir de aquí hasta donde termina mi madera allá arriba cuánto necesito necesito y solamente con ese que me lleve de ejemplo ahorita van a ver cómo sale el corte de aquí ok en mi caso necesito 24 aquí donde termina la madera de aquí aquí vámonos para allá entonces ahí está camaradas le dimos los 24 de ahí ahí y ahí ya viene la línea y ya pasa por ahí al ras de esas y bueno chavalos ese sería el proceso así terminaría nomás le hay que clavarle allá arriba y en la parte de abajo que ahí si tienen palos tiene donde clavar los demás son cabritas chiquititas voy a hacer lo mismo con el otro lado y ya nada más les dejo como está porque necesito poner las esquinas ya se hizo de noche y así no se ve bien entonces mañana les muestro ya cómo quedó porque yo tengo que terminar esto porque mañana voy a trabajar y ya con que me quede eso las esquinas las tengo protegidas ahorita por lo menos y 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 ahora si ya se hizo de día camaradas bueno pues ahora me falta solamente poner una tabla y como de dos pulgadas allá arriba así y de ahí para acá terminar la esquina aquella pero solamente les voy a enseñar lo de la tablita y eso porque la esquina aquella es lo mismo de aquí quitar todo, poner y terminar les voy a enseñar esta esquina que compré, que la elegí porque está ancha y porque va a durar más que una madera la madera se pudre ahí en la esquina siempre se pudre esa esquina y aquella la he cambiado dos veces en lo que he vivido aquí entonces lo voy a poner los metales, es esta que está acá, la compré en Lowe's tiene esa cejita que ven ahí pero eso no es problema yo se la aplasté con un martillo y quedó perfecto la puse aquí en el metal y la fui aplastando y ya queda así queda aplastado entonces allá arriba le hice un corte para que entrara abajo de la tabla así de la tabla y allá arriba le hice un corte así para arriba para que entrara ahorita está sobrepuesta nada más me voy a quitar para enseñarles el corte miren aquí entra abajo de la tabla por eso no lo puse al mero ras de esa tabla porque tiene que entrar por abajo si no, no sirve de nada le dejé esos tres cuartos para que entre en esa tabla esa fecha que va para allá enfrente y aquí este corte ok voy a apresurar porque creo que quiere llover entonces me quieren meter presión este es el corte nada más ahorita necesito ponerle silicón todo adentro necesito ponerle silicón aquí así una línea de silicón y la pongo y la tornillo con los mismos tornillos que estaba utilizando así es que vamos a darle chavalas en este caso voy a usar silicón blanco pero no importa no se va a ver pueden usar transparente y le vamos a echar una línea pero gruesa para cuando lo pongamos se pegue ahí y haga una especie de retén para que no pase el agua ya con el futuro no 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 listo Listo, listo digo, ahora tornillos, saben que estoy pensando, mejor le voy a, bueno le voy a dejar estos tornillos, porque si se viene el agua va a haber problemas, pero le voy a poner clavos pequeñitos de esos que van en el de aluminio, en la fecha, mejor se lo va a poner porque ellos se van a ver más mejor, perfecto, como quiera esto va pintado, Max, esto está funcionando perfecto, me gustó mejor que esas maderas, ya nada más le voy a poner los clavos que les dije, son clavos blancos, de cualquier color, pero son como de aluminio y están perfectos para ahí, le voy a poner varios así, toda la orilla y eso van a quedar mejor, porque siento que estos tornillos están como que muy grandes tal vez, me gustó, me gustó, así le voy a hacer a la otra, a la otra esquina, cuando la componga, tal vez mañana, porque ahorita ya no tarde en llover y nada más voy a ripar las maderitas ahí arriba, para que vean el final como quedó esto voy a usar madera verde, madera tratada, la voy a cortar aquí a la mitad, esta es de 4 pulgadas viene como 3 y media, entonces la voy a cortar a la mitad y esta es la que voy a usar ahora si chavalos, ahí tengo la primera como les digo, lo estoy haciendo rápido, porque el agua me va a ganar de seguro entonces ya la tengo ahí puesta, ya nada más queda poner los tornillos para que apriete esa lámina de arriba y ahorita poner esta de aquí, pero esta la voy a dejar un poco floja además le voy a meter unos tornillos, porque necesito hacer esta esquina primero y pasar la lámina por abajo, la esquina o tal vez no le clave yo la esquina, para que ahí pueda yo pasar a gusto y luego se la clavo ok, pero así es como va a quedar más o menos ok chavalos, ya nada más queda echarle coqui y atornillar la lámina del techo a esa pequeñita, este, pequeñita, que sería, frizzboard pequeñito frizzboard, yo lo clave con la pistola de 15, clavos de 15 y clavos galvanizados no sé si se logran ver, pero ahí están, son de 2 y media galvanizados no son los que son como, como color, este, plateadito, son como más opacos pero en la caja dicen para afuera y dicen galvanizados porque si no le tiran galvanizados y le tiran regulares, esto se va a oxidar ya como les digo, nada más falta echarle coqui allá arriba y listo ahora voy a poner tornillos en toda esta faldita de la trailer porque la quité, ahora la voy a poner otra vez y ahí quedó pues espero les haya gustado camaradas es algo simple, fácil que todos lo pueden hacer solamente es cosa de decidirse a hacerlo porque si no te decides y estás pensando ay que si puedo, que si no debes de pensar siempre si puedo porque así yo pensaba antes y yo decía bueno, pero si una persona hizo eso yo puedo hacerlo también si en cambio, si hubiera sido un robot o una computadora ahí sí, pues digo, no, esos son un poco más exactos no puedo igualarme pero un humano con otro humano sí se puede igualar y todos podemos camaradas así es que les dejo les dejo ya con el final y nos vemos en otro video espero les haya servido los anime a hacerlo en sus casitas en su mobile home o tal vez en un storage es igual ahí quedó quedaron de dos y media las tablitas arriba por si me preguntan de cuánto es dos y media por tres cuartos allá arriba y todo lo encuentran en Lowe's ok nos vemos fugue de gas compartan suscríbanse denle like si pueden si no nos vemos en otro video más que nada bye nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.